¿Qué es el 8 de marzo? El 8 de marzo es un día para conmemorar, no para celebrar. Hay que seguir trabajando por ello. En el sector agrícola existen prejuicios de contratar a mujeres, porque se piensa que tienen menos fuerza. Pero en la actualidad ya existe tecnología que podemos manejar. Me da mucha satisfacción ser parte y cubrir todo el proceso de la siembra y cosecha. En el 8 de marzo exigimos una agricultura con mayor igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, que se nos dé la oportunidad de desenvolvernos y no se nos desvalore, ya que con el paso del tiempo hemos demostrado que también nosotras podemos lograr muchas cosas cuando nos lo proponemos. Participando en el proyecto Ella Alimenta al Mundo, me he sentido capaz de obtener un pago justo, porque nosotras las agricultoras nuestro día empieza desde que nos levantamos en la atención de nuestros hijos hasta acostarnos, y nosotras los hijos hasta acostumbrados. Es decir, una jornada de más de 12 horas de trabajo. En el Perú, las mujeres representamos el 43% de la fuerza agrícola. Sin embargo, trabajamos 1.5 horas más al día que los hombres, percibiendo menos ingresos en promedio. Sin embargo, cada dólar que se invierte en una mujer agricultora se convierte en 31 dólares de beneficio para nosotras, nuestras familias y nuestra comunidad. Este mes de la mujer exigimos mayor igualdad entre mujeres y hombres en el campo, porque también es de agricultoras ser valoradas por nuestro trabajo alimentando al mundo.